Cerro Grande, también le transmitíamos que allá había un puerto operativo ayer en la colonia Cerro Grande y hoy están operando de manera normal, no hay presencia policial, pero sí están trabajando los buses que están integrando esta ruta en la colonia Cerro Grande. Nuestra compañera Dilci Paz nos ha enviado las imágenes con Josep Hernández, transcurre con normalidad el transporte urbano en la colonia Cerro Grande. Bueno, en la Cerro Grande hay operatividad normal, ayer hubo problemas ahí, ¿verdad? Sí, hubo presencia policial, ya hoy no hay policía. Sí, no, ahí están, en Cerro Grande hay, ahí están los policías en Cerro Grande, hay presencia policial del ejército, ahí están en la Cerro Grande, pero deben... Solo hay cuatro militares. Cuatro militares, pero hay que apoyar ellos. No, pues sí, era lo que decíamos, no puede haber uno en cada autobús, es imposible. Pero debe ser los 365 días del año hasta estabilidad, o al momento que ya se siente que hay una estabilidad en el tema, en el tema. Y repito, dicen que el problema es que venían pagando 500 por unidad, creo 500 semanal, y ahora le están cobrando 900 por unidad. Casi el doble. El 80%. 500 por unidad. Y ahora están pidiendo 900. Y ahí es donde tiene que haber una negociación, aunque usted no lo cree. No, don Eduardo. Es difícil porque es que al final, eso, eso es lo lamentable, que al final terminan muchas víctimas muriendo a causa de este héroe. Sí. Bueno, seguimos a esta hora.